Hola mi gente, hola que tal, saludos, saludos, aventuras extraordinarias SB, señores, ahora nos vinimos, miren a pegar una vagadita por un lado de Concepción, Quetzaltepec, no van a creer, pero acá es donde se va a vivir una fiesta a lo grande, saben, han traído los mejores caballos, señores, para andarlos, mostrando por todo el pueblo de Concepción, Quetzaltepec, en Chalatenango, y por supuesto van a hacer un jaripeo lo que es en esta zona, vean, me voy a ir por este lado acá, allá al fondo está, quiero ver acá, acá es la cosa, hombre, allá al fondo está el Coliseo, señores, así le dicen a este volado cuando van a hacer el jaripeo, miren, nos vamos a las imágenes, y así es como están todos estos caballitos de alta escuela, por allá también los caballeros están mostrándolos, bueno, están preparándolos, es la palabra, y así el montón de gente con esos vehículos que han venido con todo y la familia, y por allá, al fondo también, ahí está un caballito de esos de los meros, meros, sangre de la verdadera, señores, unos meros genuinos, y por acá en este lado también vienen otros, personas de diferentes partes de Chalatenango, allí tienen un camioncito lleno también de esos caballos de esas hermosuras, bueno señores, y como les dije, por ahí está el Coliseo, donde van a hacer ese gran jaripeo, esa gran fiesta, pues esto sí que va a estar a reventar, se va a llenar con todo, y no crean, también está lleno de negocios, hay muchísima comida, bebidas, lo que usted quiera, con estos vientos ricos, de este mes de enero, verdad, es la combinación perfecta para que usted la venga a pasar rico, miren acá, las señoritas también andan en esos caballos, ya preparándolos para ese, sí, para la cabalgata, señores, esa es la palabra, y por acá tienen un montón de esos bellos caballos, que van a ser mostrados a todos los que vengan a esta grandiosa fiesta, porque esta es una fiesta, hay que hablarlo con la realidad, por ahí está el audio, ya listo por supuesto para que truenen esas bocinitas, y miren estas bellezas, estas bestias listas, para mostrar por supuesto, ese talento, recuerden que estos caballitos, los educan, y así de esta manera, pues ellos, son tan educados, que hacen sus movimientos, algunos son tan maliciosos, que crean lo de que, la gente queda muy sorprendida, y miren por acá, también aquí tengo mi amigo, el mero mero Rafael Deras, por ahí está, con su cámara, tomando fotos, videos, y por ahí por supuesto, están los demás negocios, les queremos decir, de que, dicen que este evento, es patrocinado por Reinaldo Cardoza, el diputado del PSN, bueno, ok, es necesario mencionarse, porque, es parte de la fiesta, verdad, y entonces, vamos a irnos un poquito más acá, y ustedes logran ver, por allá también hay un montón de caballitos, listos, 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 señores, para ser presentados, así en esta cabalgata, muy bonita, y es que de verdad, vamos a vivir una fiesta, a lo grande, así que quédate, para ver, por supuesto, las imágenes sorprendentes, que les estaremos dejando, y miren por acá, viene el diputado Reinaldo Cardoza, señores, el mero mero, saludos, saludo, saludos, mucho gusto, Reinaldo, ¿cómo estamos? Me estaban diciendo, que usted es uno de los patrocinadores, principales, de este evento, bueno, nosotros estamos colaborando, como siempre, en todos los lugares, lo hemos hecho, de colaborar, hemos colaborado, en varios lugares, en Tepeyac, Chalate, hace poco pasó la feria ganadera, de allí, de Chalatenaco, bueno, en donde no andamos, en todos los lugares andamos. Fíjese que, este Reinaldo, que el pueblo chalateco, a usted lo quiere mucho, porque lo apoya, en la agricultura, bueno, nosotros estamos pendientes, de las sesiones plenarias, y siempre vemos, de que usted, este, da esos, esos apoyos, y el pueblo, siempre, se lo agradece, porque donde yo sea, donde ande, siempre escucho decir, Reinaldo, Reinaldo Cardoza. Mire, una de las bondades, este día, se acaba, de solo uno de los trabajadores, que anda aquí, el famoso Chaca, de Chalatenaco, sacó, este día, 200 sacos, 400 quintales de maicillo. Muy bien. Andamos degradando maíz, y maicillo, totalmente gratis, pero no, una cosa, bastante interesante, porque muchos dicen, ay, que el diputado anda ganando maicillo, porque ya viene la campaña, no, yo lo he hecho, ya hace 12 años. No, sí, sí es cierto. Y toda la vida. Sí, correcto. Pero hay gente, siempre malintencionada, como me pasó con Malapa, hace poquito, gente malintencionada, que no quiere, ver que uno le ayude a otros, no ayudan, ni dejan ayudar. Correcto. Entonces, esa gente malintencionada sabe que el trabajo de Reinaldo Cardoza habla por sí mismo. Correcto. Van a ir viendo en el camino, ¿verdad? Porque hay gente que así, siempre sucede eso en el país. Acuérdense que hay gente que, ¿cómo le quiero decir? No es que estemos hablando política de esto acá, sino que hay gente que va aprendiendo, va conociendo a las personas, a los diputados, que en verdad se preocupan por el pueblo. Pero mi pregunta es, don Reinaldo, ¿será que lo vamos a ver montando algún toro? Bueno, aquí tengo mi yegua estrellita, esta es la que usted va a montar. Esta es la que yo voy a montar. Ajá, vaya, lo vamos a acercar un poquito por acá. De una de las cuadras que tenemos. Esta es una yegua unicosta, marroca, raza marroca. ¿Y esta, 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 es 100% de acá de este país? No, es una yegua de la Tresa. Ah, de Holanda. Sí, la yegua de raza marroca. Pero esta estamos hablando de que el costo es demasiado también, ¿verdad? Sí, anda arriba de los 13 mil dólares. Oh, mire, y esta, o sea que esta es su compañía. Esta es, esta es la yegua que siempre damos en todos los 15 mil dólares. Sí, sí, está bueno, don Reinaldo. Vamos a prepararnos y gracias por sus declaraciones, ¿verdad? Un saludo. Sí, sí. Un saludo a todos, ayer los que los seguimos, sus seguidores. Sí. Un saludo de veras a los charatecos. Y que estén pendientes, porque en un momentito más, nos van a ver desfilar aquí en las calles de Constitución de Santa María. Bueno, gracias y mucho gusto. Saludos. Bueno, gracias. Bueno, señores, y vamos a continuar por acá, miren. Por ahí nos estaba mostrando esa belleza de yegua que tiene el diputado Reinaldo de Cardosa. Y por acá, por supuesto, miren cómo está este volado. Más acá, muchas personas con ese gran musicón. Y acá me acabo de encontrar con estas muchachas, seguidoras del canal, que ni me dijeron nada, se vinieron de repente. Yo pensé que no iban a venir. Y en que se vinieron en unas yeguas también. Caballos. De veras. Ya les enseñaron. Ah, vaya. O sea, que sorpero. No la veo cuadriculada con las botas y el charro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. Todas estas muchachas, señores, se van a ir actualizando poco a poco. Vaya, y miren por allá cómo está todo el ambiente. Todas las personas allí disfrutando de estos alimentos. Algunos de las bebidas. Es así, señores. Que aventuras extraordinarias les deja estas tremendas imágenes. Y prepárense porque se viene lo bueno. Y miren esas señoritas también allí, demostrándose talento encima de ese caballo, de esa bestia hermosa, señores. Y miren el coliseo, como les dije. Bien preparadito por ahí, señores. Así es que se pueden encaramar los que quieran. Y van a estar con esa gran confianza. ¿Les parece? Así es que continuemos con estas imágenes muy bonitas. Yo voy a cantar esta canción. Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo 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 sigo cantando y sigo gozando. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video